Hola, soy Javier Cille y voy a participar en el cortometraje Cerdos y Putas. Os animo a colaborar en la campaña con O'Fundin, especialmente a la gente de Caigo Mal, que sé que es demasiada gente. En este cortometraje van a pegarme palizas, van a toquitearme de malas maneras, van a hacerme amputaciones y hasta me van a vomitar en la cara. Así que pagar y veréis un buen show. Si eso cortaría porque llevo media hora sonriendo como un imbécil y va a quedar muy mal. ¡Le llaman el rey de Chueca!